Muchas gracias, licenciado. María Luisa Arredondo, de Latino California, por favor. Sí, Néstor, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues yo quisiera seguir profundizando un poquito acerca del tema de las elecciones en Estados Unidos, porque obviamente tienen una influencia fundamental en la región, en América Latina. Y quisiera saber si ustedes como grupo de Puebla han hecho algún diagnóstico de lo que han sido estos tres años y medio de la presidencia de Trump en América Latina, cómo ha afectado en general a la región en términos de estabilidad económica, política, migración, obviamente. Y si ustedes tienen también algún diagnóstico de cómo podría afectar el hecho de que Donald Trump se pudiera reelegir o bien que saliera electo el candidato demócrata Joe Biden. Gracias, María Luisa. Me permito, sí, en esta pregunta responder como un comodín. Yo soy director de televisión, además, con lo cual es mi oficio. Puso un comodín televisivo. Responderé a título personal, porque en esto el Grupo de Puebla ha sido extremadamente prudente en todos los procesos políticos y ha actuado sobre los hechos, con una cierta idea de lo factual y no solamente lo subjetivo. Voy a hablar de hechos a título personal desde Chile. Es evidente que el gobierno de Trump no ha sido un factor estabilizador en América Latina y el Caribe. Los hechos. Obama, el expresidente, había avanzado una suerte de normalización de las relaciones con Cuba, que había sido muy importante para Cuba, para el Caribe y para América Latina y el Caribe. Y, obviamente, había también el presidente Trump mantenido un cierto diálogo con el gobierno venezolano. Había el presidente Obama también establecido en su discurso las Américas, desde Chile, por lo demás, después de una visita a Brasil, expresado claramente la importancia de que le fuera bien a América Latina y del legítimo derecho de Estados Unidos de tener una relación privilegiada. Ahora, los hechos que nuestras economías, como digo, golpeadas por muchísimas razones previas al virus, también legítimamente, en su modelo exportador, sobre todo en el caso de Chile, la economía más abierta, probablemente una de las más abiertas del mundo, con más de 50 tratados de libre comercio y acuerdos de libre comercio, nosotros, en este día tan especial, el 11 de septiembre, no puedo dejar de recordar que nuestro presidente, que murió trágicamente, Salvador Allende, tuvo directa relación con la política exterior norteamericana de la época. Legítimamente, América Latina y Caribe establecieron una relación abierta con China, y tampoco ayuda a la guerra comercial norteamericana con China, nos afecta directamente, nosotros no necesitamos inversión extranjera, necesitamos para obras públicas, para enormes cosas. Solo darle un dato, Chile y Argentina no tienen un túnel que funcione todo el año. Chile y Argentina dependen del clima, somos una parte del mundo con 4.000 kilómetros de cordillera, de frontera, dependemos del clima, para poder conectarnos. Solo eso, y los proyectos de túneles cuestan entre 1.000 y 7.000 millones de dólares, alguien tiene que hacer esa inversión. Los estados nuestros hoy día, menos hoy que ayer, no podrán hacerlo. Por tanto, eso nos gustaría. Por último, en la deuda argentina, a título personal, el rol de Estados Unidos también fue determinante para un crédito al Estado argentino, había el FMI, que fue extremadamente complejo en su resultado, hechos, los hechos. Bueno, aparte de los dólares que entraron en Argentina se fueron de Argentina, y era deuda para ayudar a una crisis económica argentina. Y hoy es el presidente Fernández el que, por suerte entiendo, y es lo que leo, junto a distintos agentes económicos ha logrado resolver la deuda privada y también pareciera bien aspectadas. Por tanto, en eso quiero decir que esta administración tiene que ayudar a reparar, a mi juicio, me refiero a Trump, tendrá que ayudar a reparar el daño que ellos mismos hicieron. En un cierto, voy a usar una palabra, no sé si significa algo para todos estos países en que estamos, laxismo ante el FMI. Ese préstamo, recorríjame ustedes, de 50.000 millones de dólares, el más grande de toda la historia, hoy día es una verdadera amenaza para la economía argentina y también para nosotros, los chilenos, bolivianos, paraguayos, que somos socios comerciales de una de las economías más tridimensionales que conozcamos en la región. Tienen pobreza argentina, tienen una clase media importante y además son parte del G20. Todos nosotros no somos parte del G20, necesitamos una Argentina próspera y estable. Y por tanto, creo que en eso Estados Unidos tiene también una responsabilidad. Sí, solo quería hacer un seguimiento. Si ustedes ven una diferencia en caso de que Joe Biden fuera electo presidente de Estados Unidos, ¿habría, según ustedes, un cambio sustancial en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina? Voy a citar a un gran filósofo que es Cantinfla, que a mi juicio es un cómico mexicano fascinante, pero que es un genio. Y Cantinfla y le diría, ¿para qué le digo si sí, si no? Sí y no. Claro que sí, habría un cambio. Creo que el multilateralismo, a mi juicio, a título personal, Biden honra eso, que es muy importante para los países más chicos. Nosotros necesitamos derecho internacional. Ahora no, porque creo que la guerra comercial con China va a seguir, con Biden. Creo que en Estados Unidos no somos ingenuos. Entendemos que esos son temas que superan por lejos a demócratas y republicanos, o no. Creo que hay un cierto consenso en esa materia, de que hay un desafío con China. Nosotros, visto desde el sur del mundo, atendemos que en eso probablemente la disputa siga. Y con América Latina y Caribe, nosotros, yo sí, a título personal, tengo gran esperanza que Biden juegue un rol. Para reponer lo principal de la política, María Luisa, la política es básicamente dialogar. Si uno no conversa, ¿para qué están los partidos políticos? Yo no creo en las democracias con partido único. Soy un buen perdedor. He ganado elecciones y he perdido. Y siempre a las 21 horas de la noche he reconocido mis derrotas. Me parece fundamental la competencia democrática. Pero mi principal, y por eso estoy aquí hoy día, es el diálogo, es el lenguaje. Creo que Estados Unidos tiene que volver a ser parte del diálogo. Y creo que la fuerza nunca es más atractiva, nunca es más eficiente que el diálogo. Mil gracias. Gracias, licenciado. El doctor Raúl Hinojosa Ojeda, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Bienvenidos, compañeros. Gracias por la invitación aquí en el territorio ocupado de las Américas. Quería pedir la pregunta y realmente la claridad para hacer solidaridad con lo que está pasando dentro de este país. Y se tiene que reconocer que aquí hay la violación más intensa de derechos humanos en el hemisferio. Y es de la comunidad migrante de que, también les voy a mencionar, la comunidad de inmigrantes que se mencionó antes, crea la economía latinoamericana más grande del mundo dentro de Estados Unidos, contribuyentes. Pero los 11 millones de indocumentados, que es más de un trillón de dólares de PIB, no tienen derechos. No tienen derechos de ningún tipo, ¿ok? En términos de sus condiciones económicas, déjate social y políticas. Y yo creo que es muy importante de hacer conciencia hemisférica. Me gustaría su comentario de esto. En particular, una cosa, por ejemplo, ahorita acabamos de hacer un estudio que se lo mandé a Ricardo para todos ustedes, de que el trabajador indocumentado en Estados Unidos es reconocido como crítico y esencial por el mismo gobierno Homeland Security. Pero las leyes prohíben que cualquier ayuda COVID vaya a estos trabajadores y cualquier miembro del hogar donde ellos viven. Entonces, estamos viendo que la discriminación racial es viva hoy legalmente en este país y necesitamos las voces latinoamericanas. El año que entra va a haber, ojalá, un cambio, tiene que haber un cambio en política migratoria y las voces de las fuerzas progresistas se tienen que unir en ambos lados del Río Grande. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Bueno, efectivamente, yo fui inmigrante, así que fui inmigrante en la Francia en 1970-80 y me impacta muchísimo el elemento, para ser elegante y eufemístico, racial en Estados Unidos y el trato de los inmigrantes. Entonces, vemos con atención y seguimos de cerca, puesto que en el Grupo de Puebla hay líderes mexicanos muy importantes, el esfuerzo que hace México por encontrar una fórmula de diálogo con Estados Unidos en esta materia, puesto que México juega, como lo sabe bien el profesor, un rol fundamental en ese debate. Nosotros atendemos los principios básicos de respeto a los tratados internacionales, de respeto a los derechos humanos y de políticas planificadas de migración y no selectivas. Yo, a título personal, soy enemigo acérrimo de la selección en materia migratoria. Me parece que es inaceptable. Y eso no vale solamente para Estados Unidos, para ser justo, también vale hoy día para parte de la Unión Europea, que ha planteado también en cierta armonía, no coordinación, lógica inaceptable. Así que, profesor, nosotros efectivamente tenemos ese debate. Somos extremadamente responsables porque el Grupo de Puebla, como tú sabes, tiene líderes que son hoy día gobierno y por eso el Grupo de Puebla saca declaraciones que son por escrito y se dan poquísimas entrevistas. Se dan pocas porque nos parece que el Grupo de Puebla está llamado a colaborar, a despejar dudas y no agregar dudas. Así es que soy extremadamente prudente en esto y te respondo que, como antiguo inmigrante, veo con escándalo la política migratoria que se ha implementado en Estados Unidos en los últimos años, que se inspira en esta idea de que existe la buena y la mala inmigración, que existe la idea de la selección. Yo en la inmigración no corresponde a la selección, no puede separar familias, etcétera, etcétera. Es obvio lo que digo nuevamente, pero debo subrayar, esos son los valores que me inspiran y el Grupo de Puebla ve con seguimiento permanente la política que hace hoy día México, gobierno que valoramos. Nosotros somos grandes acompañantes del proceso transformador que despeja este camino de corrupción que había conocido México durante tantos tiempos, de la mano de Andrés Manuel López Obrador y su Cancillería. Sí, nada más para recadar un punto también. Yo fui a estudiar economía en la Universidad de Chicago para estudiar al enemigo poco después de las matanzas en Santiago. Y con esa perspectiva hay que criticar, tenemos que pelear una nueva visión neoliberal de la salida de COVID. Creo que hay una capacidad de alianza aquí sobre el tema de nuevo el año que entra, que tiene que ver una reformulación de un gasto. Estoy muy de acuerdo contigo, a pagos individuales, a todos, por todo el hemisferio. Estamos haciendo el estudio mundial en ese momento, que es la única salida que tiene que ser coordinada globalmente. Y me gustaría oír del Grupo de Puebla sobre esas, de nuevo, posibilidades de hacer alianzas con las fuerzas progresistas en Estados Unidos, en migración, pero también en este tema del universal basic income el año que entra. Nosotros, profesores, hemos planteado y detonó esa conversación de nuevo el presidente Samperi y Clara López, un grupo de economistas colombianos. Y Stiglitz, el profesor Stiglitz participó también, y el profesor Ocampo, que trabaja también con el profesor Stiglitz, acerca de la renta básica universal provisoria. La palabra provisoria, profesor, para nosotros es muy importante, provisoria. Creemos que por seis meses debería darse, en el caso de Chile al menos, al 60% de los chilenos, un subsidio igual al ingreso de la pobreza, que calcula la Comisión Económica para América Latina y la Cepal, por seis meses para contener no solamente el hambre y la desigualdad, sino sobre todo para subsidio a la demanda, para que se mantenga la actividad económica. ¿Por qué digo provisoria? Porque para nosotros, progresistas, es fundamental el accionar el brazo, este ogro filantrópico, como lo decía el ex premio Nobel Octavio Paz, que decía el Estado es como un ogro filantrópico. Nosotros creemos que ese ogro filantrópico es fundamental, y por tanto la renta básica universal provisoria tiene que ser provisoria, la subrayada, porque si no es provisoria se vuelve también un reemplazo al Estado. Tiene que haber un subsidio a la oferta, no solamente a la demanda. En educación, salud, etc. Y por tanto es provisoria para nosotros para sostener la demanda, para sostener la economía, para contener la caída. En el caso de Chile, por otra pelea que dimos sobre los fondos previsionales, fue exactamente lo que pasó, profesor. Se le inyectó 20.000 millones de dólares en un solo mes a la demanda, se contuvo la caída económica, se reactivó el empleo, supimos hoy día. O sea, solo el beneficio en el subsidio a la demanda hoy, una medida contracíclica, yo diría las economías latinoamericanas a través de deuda pública, ahorro fiscal, o reforma tributaria, ley de emergencia, podrían financiar eso. A mí me parece fundamental, pero que sea provisoria. Termino, profesor, con otro tema de alianzas con el progresivo norteamericano. A mí me parece que el liberalismo es respetable porque nació como una respuesta a la monarquía y a la iglesia, que pretendían hace siglos atrás ser finalmente el Estado. Y la separación entre la iglesia y el Estado, como todos sabemos, es fundamental. El neoliberalismo nace más bien como una respuesta negativa a los derechos sociales. Y creo que el neoliberalismo fue derrotado por este virus. Todas las políticas de Bolsonaro en Brasil, Vizcarra en Perú, Piñera mal y tarde, pero lo está haciendo. En Paraguay, mal en Ecuador, en Colombia, gobiernos de derecha, todos entendieron la importancia de paquetes fiscales contracíclicos, que incluso han permitido en el mes de junio el regreso de inversión extranjera a América Latina y el Caribe. O sea, la política neoliberal de la austeridad fiscal, de no subsidiar, de no ayudar a los más pobres, fracasó. Esto, de hecho, es quizás lo único atendible y amable de este virus torturador y que nos humilla a todas y a todos. Eileen de Truax, periodista y fellow de la Universidad de Michigan. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Hispanic LA por la invitación. Licenciado Enrique Somnami, ha hablado usted de la visión política y extensivamente de la visión económica que tiene el grupo y que sería ideal para la región. Y menciona usted esta frase del Papa Francisco de que nadie se salva solo, que creo que nos viene muy bien en este momento. Lo hemos visto con COVID, lo hemos visto con el cambio climático. Y a mí me parece que también tendríamos que estarlo viendo con la migración. Es un fenómeno que está por todo el continente y seguimos hablando de migración con respecto a fronteras. ¿Qué pasa en México, Estados Unidos? ¿Qué pasa en Centroamérica, México? Hablamos de migración desde la perspectiva binacional, a veces solo nacional, el caso de Estados Unidos es un ejemplo claro. Pero tenemos movimiento en todo el continente y situaciones que se están repitiendo en todo el continente. En Chile hubo un arribo más numeroso de haitianos y ahora tenemos venezolanos en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Tenemos los incidentes racistas y de discriminación que nosotros hemos denunciado en Estados Unidos, en países como Perú, en países como Bolivia, con respecto a los venezolanos. Y su concepto de fronteras que respiren a mí me resulta muy atractivo, pero yo no sé si esta es una idea que se ha conversado en el grupo y si existe una estrategia o al menos un planteamiento de cómo podemos empezar a crear esta visión regional, si ya no global, de la migración entre nuestros países. Gracias, profesora. Dentro del grupo de Puebla, efectivamente, se habla de fronteras que respiren, pero todo esto era cierto hasta antes del virus. Ahora, razonablemente, todos los gobiernos han cerrado sus fronteras para intentar un control sanitario difícil con un virus, como todos sabemos, que se mueve, que está ahí. Yo tengo la impresión de que el grupo de Puebla ha tenido y lo ha hecho tres veces durante la pandemia, encuentros de altísimo nivel en materia económica, geopolítica, la elección de Norte de Estados Unidos, la unidad de progresismo en Colombia y en Chile. Y el tema migratorio que hemos planteado nosotros, efectivamente, es que lo vemos como un bien si se planifica. Quiero dar un dato de la UNASUR en su minuto, ya no recuerdo si lo leí o lo escuché, y es que buena parte de los estudiantes se estaban movilizando entre Colombia, Chile, Argentina. Había un nuevo tipo de migración que era muy importante, académica. Eso, el colonializado de Sao Paulo, eso era un fenómeno virtuoso. Al llegar a la derecha al poder, toda esa conversación se acabó, puesto que se vivió muy mal los fenómenos migratorios, que a mi juicio, en el caso del nuevo de Chile, no hay ninguna evidencia empírica de que haya generado crisis de empleo ni de ingreso. Más bien, incluso se calcula que aumenta la participación del Producto Interno Bruto, porque generan, también pagan impuestos. En el caso haitiano, se trató de decir que era una tragedia para Chile. No fue así, no hay ninguna evidencia, en ningún elemento, empleo, ingreso, en ninguna parte, que demuestre que la inmigración haitiana fue un mal. Evidentemente, ha desafiado los sistemas sanitarios, etcétera. Pero tampoco es cierto que, previo a la llegada inmigratoria haitiana, el sistema de salud chileno fuera olímpico. Por tanto, creo que, efectivamente, una política migratoria planificada entre países es lo que habría que hacer. Pero quiero recordar que los presidentes democráticamente electos, de derecha, a mi juicio con Loafer en el caso de Brasil, pero electos, en mi propio caso fui derrotado por el actual presidente, no dudo que ganó legítimamente. Estoy seguro y puedo demostrar que hizo algunas trampas, pero no discutiría nunca, que me ganó por muy lejos, y que no discuto su triunfo. Ese hombre hoy día preside pro-témpore, pro-sur, y se ha negado, fíjate, a conversar con Venezuela, que es efectivamente un país que desafía el tema migratorio, lógicamente. Sin embargo, en Haití había un diálogo y se corrigieron políticas de visa, que han permitido que regresen haitianos a Haití y que los que están aquí regularicen. Fíjate que el diálogo, lo fácil que es, simplemente conversando, se encontraron puntos de encuentro que tienen hoy día el mejor pie de la inmigración haitiana, que ha sido víctima también de racismo, que cuando no conversaban. Simplemente sentido común. Yo espero que en materia política migratoria se produzca un debate como el que tú y yo estamos teniendo, pero como yo no soy un candidato ganador, que lo hagan los ganadores. Alberto Fernández, presidente de la Argentina, lo ha pedido, que se incorpore en el tema de pro-sur a Venezuela, por una razón simple, que conversen. Pero reconozcamos que hay un problema elocuente, evidente, de diálogo en América Latina y el Caribe. No estamos conversando. Por eso el Grupo Puebla propone menos ideología y más política. Menciona usted esta cuestión de que quienes tienen el poder, tienen también el poder de hacer los convenios. Estoy de acuerdo en eso. En materia de migración, lo hemos visto en Estados Unidos y lo vemos en todo el mundo, el tema y los flujos se manejan hasta cierto punto gracias a la participación de la sociedad civil organizada y muy en particular también de las organizaciones de fe, que en la mayor parte de las ciudades donde hay un ingreso numeroso de migrantes, tienen albergues, tienen programas para incorporación, etcétera. Es decir, claramente en todo el mundo no son los gobiernos los que están atendiendo el tema migratorio, el incendio de hace dos días en Lesbos, un campamento de refugiados que tenían años ahí. Nos dice que en la Unión Europea tampoco está funcionando. Entonces, entiendo la lógica de su argumento, pero le preguntaría, como Grupo de Puebla, que también es un grupo de alguna manera de la sociedad civil, ¿ustedes han establecido algún tipo de contacto con otras entidades o con otros actores de la sociedad, además de los gobiernos, que pudieran crear una amalgama en esto? No, no, el Grupo de Puebla tiene limitaciones. No, es un grupo que en Chile hicimos más que al chicle caminar. Es un grupo de líderes que, como digo, autoconvocados. No, no ha habido la capacidad todavía. Tenemos apenas 13 meses, creo, 14 meses. Entonces, no, no hemos tenido eso. Aspiramos, por supuesto, a seguir avanzando, pero somos muy audaces en las ideas, pero administramos el tiempo de manera conservadora a veces. Nos parece fundamental paso a paso. No nos da como grupo para abordar todas y todos los temas con todas las iniciativas, pero atendemos, y lo hemos hecho a través de declaraciones. Hemos sido a veces más eficientes en otros temas, en este es un pendiente. Gracias, licenciado, por esa respuesta. Y el último participante del panel, antes de que pasemos a algunas preguntas, breves preguntas de la audiencia, es Ricardo Corzo, consultor venezolano y cercano al equipo de Marco. Adelante. Ricardo. Hola, Ricardo. Ok, saludos. ¿Pueden oírme? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Licenciado Marco, como alguien que vivió en los Estados Unidos 25 años, como inmigrante también, y ahora cinco años que llevo de regreso en mi patria, en Venezuela, experimenté la desconexión que hay entre el mundo latino, los 60 millones que hablaba Gabriel Lerner, y los latinos de América Latina. Es decir, en Estados Unidos, los migrantes tienden a enfocarse, los mexicanos en la política mexicana, los colombianos en la política colombiana, los salvadoreños en la política de El Salvador, pero no hay una mirada regional y global de parte de los latinos en Estados Unidos hacia el sur, como decía el eslogan de Telesur, nuestro norte es el sur. Pero también hay una desconexión grande de los latinos en Centroamérica y Suramérica con los latinos que están en Estados Unidos, que es un número muy grande e influyente, un bloque muy importante. Ha pensado el Grupo de Puebla, cómo podemos crear esos acercamientos. Este es un primer inicio de diálogo. Eso fue una parte. Y otro, cómo podemos influir en el tema que ya se ha levantado o otros compañeros y compañeras del asunto migratorio en los Estados Unidos, pero también de los migrantes latinoamericanos. Por ejemplo, tenemos un gran éxodo de venezolanos. A América Latina no se le está poniendo mucha atención a todas las violaciones de los derechos humanos, las vicisitudes que están viviendo los venezolanos en los distintos países. ¿Cómo podríamos, con el Grupo de Puebla, trabajar en estos dos aspectos? Gracias, Ricardo. No, no hemos tomado contacto con grupos organizados de inmigrantes en Estados Unidos ni en el resto de América Latina. Subrayo este elemento de un grupo de ciudadanos autoconvocados sin edificios, sin institucionalidad, que es un grupo de reflexión y acción progresiva. En materia de... Hay algo que me parece que quiero recoger además junto a tu reflexión con la Dailin, si me permiten. Lo cierto es que el respeto a los tratados internacionales es tarea de los Estados y en muchos casos con la migración venezolana no se han respetado los tratados internacionales. Hablo por Chile, la frontera norte de Chile. No se ha cumplido siquiera con lo básico, que es el derecho a transitar dignamente, respetándose la dignidad. Lo que evidentemente a mí me parece hay todas, no solo el Grupo de Puebla, todos organizados, iglesias, grupos laicos, instituciones, debemos exigir el respeto a los tratados internacionales. A mí me parece que en eso la elección norteamericana también va a ser muy importante, que haya un cambio en eso. El no poner en centro la acción política gubernamental el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para los migrantes, que suman, me corregirán ustedes, casi mil millones de personas, es simplemente gravísimo. Por eso es que cada fuerza política, y eso hablo por la mía nuevamente en Chile, estamos presionando por una nueva ley migratoria mientras pedimos que se respete tan simplemente en la frontera los tratados internacionales. Para eso nosotros atendemos cada uno de los líderes del Grupo de Puebla y honramos ese principio. Creemos en el multilateralismo, lo hemos dicho hasta el cansancio, nos parece fundamental. Rápidamente, ¿cómo puede el Grupo de Puebla ayudar, decimos aquí en criollo venezolano, al juego de dominó trancado, cerrado, político que hay en Venezuela, el tema de las sanciones de Estados Unidos al que tú hiciste referencia, pero también la situación interna tan compleja que tenemos en Venezuela, como el Grupo de Puebla, siendo que el presidente de Argentina y el presidente de México son partes y son amigos, pudieran ayudar en el diálogo internacional tan necesario para que los venezolanos lleguemos a los acuerdos mínimos políticos para destrancar la crisis que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Ricardo. Voy a responder en dos frecuencias, a título personal y lo que el Grupo de Puebla ha expresado públicamente a través de sus declaraciones que son auditables y son las que valen. El Grupo de Puebla, primero, lo que ha dicho es que acompaña, respete y promueve lo que la diplomacia mexicana y la diplomacia argentina han desarrollado en el caso de Venezuela. Todo lo que se refiere al señor Guaidó para esos gobiernos lo que han dicho públicamente y en los... Aquí se silenció. Todo lo que se ha hecho con el señor Guaidó en los hechos, ambas diplomacias han participado más bien de otra lógica, de asumir que el chavismo es una fuerza política real, que hay un problema democrático y que eso lo van a resolver los venezolanos. Y no me atrevería, por si acaso, por favor, porque sé que hay muchos periodistas, no hablan hombre ni de México ni de Argentina, soy chileno y soy apenas uno de sus principales fundadores del Grupo de Puebla. Pero lo que uno ve y las declaraciones nuestras como Grupo de Puebla son acompañar la estrategia mexicana y argentina por sobre, la estrategia de otras potencias. Mire, yo tengo doble nacionalidad, soy también francés. Fui inmigrante protegido por Francia y había una dictadura en Chile. Francia jugó un rol muy importante en eso. Me sorprende que Francia, su diplomacia, y lo digo con mucho respeto, pero como francés también, no puedo entender lo que hace la diplomacia francesa respecto a Venezuela. Me dolió en su minuto que la diplomacia española, tan influyente en América Latina, hubiese participado de la operación de Guaidó, porque hoy día mismo hay 300.000 españoles en Venezuela que requieren que haya diálogo entre los gobiernos. Y sistemáticamente, cada vez que hay una crisis, nunca he visto a ningún presidente llamar al señor Guaidó para que resuelva los problemas migratorios de los españoles en España. Me parece que se entró en un zapato chino, decimos en Chile, sin salida. Una mala analogía, la borro. En un callejón sin salida se entró en materia diplomática. Creo que eso es respecto al grupo de Puebla. Respecto al título personal, lo anterior fue también una parte personal lo de Francia, pero a título personal, yo sigo creyendo que hay que estar cerca. Yo recuerdo cuando conocí al presidente Lula siendo presidente de Brasil en su minuto, en su apogeo de mayor credibilidad mundial, le pregunté por qué él tenía relaciones con Irán y me dijo algo el presidente Lula que me pareció brillante. Dijo, mira, querido Marco, Barack Obama no le gusta que yo hable con Irán. Sin embargo, hay que estar cerca de los problemas y no lejos. De nada sirve aislar a Irán si en los hechos necesita tener un diálogo. Bueno, años después, el mismo Obama que había criticado a Lula terminó él diciendo la misma frase de Lula que era importante el diálogo con Irán. El aislamiento a Venezuela de nada sirve y yo a título personal creo que es fundamental acompañar el proceso venezolano y no olvidarse que el chavismo es una fuerza de influencia electoral que existe, no es que no exista y lo que se trata de hacer es todo el diálogo político en Venezuela ignorando al chavismo, eso no tiene ningún destino. Chavismo es una fuerza importante, popular, organizada, es una fuerza democrática y con eso hay que conversar. Claro que hay una crisis democrática, eso es a título personal, por supuesto que la hay, habría que estar simplemente negarse a la realidad, hay una crisis de confianza mayor, pero la manera correcta es acompañar el proceso y no aislarle, quien se arreste ese problema no ayuda y quien proponga intervenciones militares ayuda menos, lo que se requiere es diálogo. En Chile, nosotros creemos que buena parte de la izquierda de Chile, la oposición, de lo que ha hecho el presidente Piñera ha sido un productivo, solamente recordarle que se tomó un avión presidencial, fue a Cúcuta, se bajó de un avión con cajas de alimentación y hoy ya no se habla más de Venezuela ni del hambre en Venezuela, nunca más se habló de Venezuela en el gobierno chileno, el gobierno chileno promovía la intervención extranjera porque había, escuchen bien, protestas sociales desmedidas que eran reprimidas, bueno, Chile tiene 400 jóvenes mutilados, personas que se quedaron ciegas, todos los agentes internacionales de derechos humanos condenaron al Estado de Chile y yo nunca he planteado que venga el ejército norteamericano a Chile para secuestrar a Sebastián Piñera, no se me ha pasado por la cabeza autoproclamarme presidente de Chile porque tengo un presidente que ha tolerado violación a las mujeres, no lo digo yo, lo dicen las agencias internacionales de derechos humanos que condenan a Chile por violación a los derechos humanos, todas las agencias, nunca van a escuchar de mí que yo proponga que intervengan y que den un comando a intervenir o que yo sea presidente, no se me pasa por la cabeza, eso me parece fundamental, es más, nunca el grupo del pueblo ha propuesto que haya intervención extranjera en Bolivia donde hay una señora que no es que tenga una controversia electoral con Caprile, no tiene un solo voto en el cuerpo la dictadora Áñez, un voto yo pido, Ricardo, un voto a favor de año me lo pueden presentar, no tiene un voto y es presidente de Bolivia y no ha escuchado nada de la diplomacia europea, diplomacia norteamericana, nada sobre Bolivia, ¿será porque es muy chico? ¿porque somos racistas? Entonces les preocupa la democracia venezolana pero no se dice nada de la democracia boliviana, simplemente recordar que en la universidad norteamericana demostraron que había un fraude de la OEA al supuesto informe de fraude, bueno, nada se dice, yo creo que la geografía no debe afectar los principios, nos preocupa la democracia en Arabia Saudita, nosotros, pero también me preocupa a mí en Bolivia y por supuesto que atiendo el desafío venezolano, pero me parece una gran hipocresía esta idea de que nos preocupó tanto la democracia venezolana y nada se dice de lo que ocurre a esta hora en Bolivia en que esa mujer, Áñez, no tiene un voto en el cuerpo, no hay una discusión electoral con ella, es una dictadora y no se le califica como tal. Muchas gracias licenciado y gracias también por esas preguntas a los panelistas, ahora le vamos a dar una oportunidad a algunos miembros de la audiencia.